... ...para la Fundación Unicaja como institución... ...dedicada entre otros fines al fomento y al impulso del arte y la cultura... ...es un gran motivo de satisfacción incorporarnos como colaboradores... ...a un evento de tanto alcance, relevancia y significación... ...como el Festival Literario de América y Europa. Estamos hablando de cerca de una treintena de autores de primerísimo nivel internacional... ...siendo esta su segunda edición. Una edición que celebrará entre el 22 y el 25 de febrero... ...y en este caso si partió el año pasado de la ciudad en la que estamos ahora de Málaga... ...pues este año su segunda edición la hacemos en cuatro provincias... ...Andaluz, Málaga, Sevilla, Granada y Elmería. Es un honor para la Embajada de Francia asociarse a esta nueva edición... ...por el vínculo muy especial que tiene Francia con don Mario Vargas Llosa... ...quien fue elegido en noviembre del 2021 como miembro de la Academia Francaise... ...que es comparable a la Real Academia Española... ...y él aceptó ser, junto con Blancali, la gran figura de nuestra temporada de escenas francesas. Este festival nace con el espíritu de conectar dos orillas... ...a través del Océano Atlántico, Europa y América... ...hermanadas por la cultura y la literatura. Además, por supuesto, tenemos el propósito evidente de alentar la cultura, el debate, el diálogo... ...contribuir a la creación de ciudadanía a través del pensamiento crítico. ¡Gracias! ¡Gracias!